Bueno, y nos vamos a otro punto del país, en este caso a Rocha, porque el departamento está de celebración. Comienzan los festejos justamente por la semana de Rocha, 231 años de la fundación del departamento. Van a haber actividades culturales, musicales, espectáculos de diversa índole. Y allí está nuestro compañero William Dialuto para contarnos, para mostrarnos lo que está sucediendo en el Estadio Mario Sobrero, donde en alguna oportunidad una vaca supo festejar un campeonato, William. Muy buenas tardes compañeros, así es, hoy comienza la semana de Rocha, y como bien usted también lo recuerda, detrás nuestro, el Estadio Doctor Mario Sobrero, de la vaca, no sabemos cuál ha sido su fin, pero sí existió una vaca que hizo famosa justamente al Rocha Fútbol Club, que tuvimos la suerte de, bueno, lograr por primera vez un triunfo a nivel nacional y participar en una Copa Internacional. Cosa que un cuadro lo logró en cinco años el Rocha Fútbol Club, cuando otros, bueno, tienen de repente 50, 60 años, no sé de cuál hincha usted, pero no sé si llegó a una Copa Libertadores ese cuadro, Rocha sí. Por lo tanto, bueno, tenemos cosas para banglorearnos, si podemos decirlo de esa forma, para tener la posibilidad de sentirnos orgullosos de lo que fue esa vaca y esos jugadores que nos pusieron prestigio de Rocha muy alto. Pero ahora vamos a lo que vinimos, vamos a lo que es la inauguración de esta fiesta, que como usted lo dice, año tras año, los rochenses lo disfrutan a pleno, tenemos muchos visitantes, hace minutos se estaba realizando la prueba de sonido, detrás nuestro, bueno, todos los stands que hay de diversas cosas que usted pueda adquirir desde, bueno, la gastronomía hasta jardinería, bueno, lo que usted pida hay detrás nuestro en estos stands. Pero, para saber más detalles, vamos a hablar con César Gamarra, que es el director de comunicaciones de la Intendencia Municipal de Rocha, a quien le damos la bienvenida, estamos recordando a la vaca, él es hombre de fútbol, justamente, entre otras actividades, es justamente periodista de fútbol, así que, por lo tanto, bienvenido a esta conversación de la vaca y el fútbol. Pero ahora, que nos cuentes un poco, César, de qué se trata toda esta fiesta, qué es lo que vamos a tener durante estos días para invitar a aquellas personas que vengan a Rocha. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de una nueva semana de Rocha, aquí, en el predio frente al estadio, al mítico estadio Doctor Mario Sobrero, la verdad que nos quedamos muy contentos de que se acuerden de la vaca y se acuerden de esa gesta del Rocha Fútbol Club. Y aquí es el lugar indicado para disfrutar de la semana de Rocha, que va hasta el domingo, con una oferta increíble, una feria muy grande este año, creemos, y ya lo comenta la gente, es la feria más grande de venta de, no solo gastronomía, va a disfrutar de la gastronomía local, también de juegos, de juegos mecánicos, de oferta en lo que tiene que ver a vestimenta, muchos productos que se venden aquí en la feria de la semana de Rocha, y, por supuesto, los espectáculos musicales, donde hoy vamos a tener a Chili Fernández desde Argentina, vamos a tener números internacionales este año, mañana vamos a disfrutar del rock, con Buitres, con Chalamadre, con Nicolás Molina desde Castillos, y vamos a tener también el viernes Marama, que el año pasado trajo unas 15.000 personas aquí a Rocha, y que, bueno, fue realmente espectacular. El sábado debutan los nocheros aquí en Rocha por primera vez, también desde Argentina, estamos felices por tener a los nocheros con gran expectativa, y el domingo el clásico del Chacho Ramos para cerrar una semana de Rocha, que pretendemos sea espectacular, con el tiempo que se asocia, que realmente es lo que esperamos, que creemos que se siga manteniendo con este sol. César Gamarra, muchísimas gracias por la información. Por favor, y arriba a Rocha. Muy bien, la camiseta puesta, me parece bárbaro defender lo que son los colores de Rocha. Me quedé sin saber de quién es hincha Danilo, pero bueno, no sé si el cuadro de él llegó a la libertad de eso. De hace 29 años consecutivos que la disputamos, William. Bueno, felicitaciones, entonces. Gracias, William. Un abrazo, nos esperamos por Rocha, ¿eh? Un abrazo, nos esperamos acá. Gracias, lindo informe. Chau, chau.